¿Pensás que el ajedrez es aburrido? Vení a aprender a jugar ajedrez con Claudia Mura. Bienvenidos al trayecto de autoaprendizaje en ajedrez. Soy Claudia Mura, jefa del programa de ajedrez de la Universidad de La Punta y juntos vamos a transitar este camino. Tenemos un tablero de ajedrez con 16 piezas cada uno, 32 en total. Recordemos siempre decir piezas y no fichas porque las fichas son todas iguales. El tablero tiene 64 casillas alternando blancas y negras. Allí vamos a distinguir las columnas, filas y diagonales. Por ellas van a transitar nuestras piezas. Ahora vamos a conocerlas. Tenemos 8 peones, los peones se colocan delante de las piezas mayores y valen un punto. En las esquinas colocaremos las torres, valen 5 puntos cada uno. Al lado van los caballos que valen 3 puntos y luego los alfiles que también valen 3 puntos. En el centro colocaremos al rey que tiene un valor infinito y la dama siempre mantiene su color. Si la dama es blanca, se colocará en casilla blanca. La dama vale 9 puntos. Vamos a recordar que el valor de las piezas es siempre un número impar. Ahora tenemos colocadas la totalidad de las piezas del tablero, blancas y negras. Y con eso nos despedimos. Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.